El pequeño Joao nunca va a caminar y nunca hablará. Su vida dependerá siempre de los cuidos de su madre. Sus problemas son una consecuencia del virus del Zika. Joao es uno de los niños brasileños que nació con microcefalia, como consecuencia que su madre se enfermó de Zika durante el embarazo. Esta doctora dice que su madre tiene esperanzas, pero es difícil convencerla que el niño no tendrá un desarrollo normal. Joao y su madre luchan contra las consecuencias del Zika, un problema que enfrenta el sistema de salud brasileño al que se acusa de no hacer mucho en materia de prevención. Las autoridades brasileñas mientras tanto se lanzan a las calles para luchar contra el responsable de transmitir el Zika. Este hombre dice que el mosquito es difícil de combatir. En las calles de Brasil es común ver a soldados buscando a los criaderos para destruirlos. Brigadas médicas salen también a las calles buscando erradicar el mismo problema, el zancudo transmisor. El combate se centra en la destrucción de la Edes aegypti, zancudo transmisor del virus, pero los científicos están tratando de demostrar que la enfermedad también puede ser portada y contagiada por otros zancudos de tipo más común, mosquitos de los que se estima hay 20 veces más que la Edes aegypti en el mundo y que habitan en muchos más países, lo que puede hacer que se propague el Zika mucho más rápido. El pequeño Joao y su madre, mientras tanto, son testigos de lo que pasa a su alrededor. La mujer sabe que para su hijo no hay muchas esperanzas.